Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de DMZ. Hoy vamos a ver la nueva información que tenemos para la temporada número 3 recargada, donde nos dicen que va a salir una nueva zona o un nuevo mapa para DMZ. Así que vamos con todo ello y una teoría que yo tengo sobre esto que voy a exponer durante el vídeo. Estamos ahora en el blog de Call of Duty y vamos a ver lo que trae en la temporada 3 recargada, que no se sabía que íbamos a tener una nueva zona o nuevo mapa, esto es información nueva. Ahora, sí estaba confirmado que tendremos los niveles 4 y 5 de la nueva facción, aunque aquí no lo dice, pero seguramente la semana que viene, un día o dos antes del parche, tendremos otra hoja de ruta detallada solo para DMZ. Este nuevo complejo, esta nueva zona, como podéis ver en la imagen, va a ser subterráneo y se llama Koshchei. Y vamos a ver por qué nos dice un poquito de información en la parte de abajo de cómo va a ser este tema. Y os voy comentando la teoría que tengo cuando lleguemos al punto. Voy a leer directamente aquí lo que nos va diciendo para que nos metamos un poco en la historia de este nuevo edificio, nueva zona o lo que sea. Bravo 6 oscureciendo, Capitán John Price, Call of Duty, Mother Warfare. En algún lugar de Almarra, un complejo Koshchei subterráneo está gestando algo que podría cambiar toda la DMZ tal como la conocemos. Aquí sale otra imagen que me recuerda mucho a uno de los edificios de Asica. Los operadores deben encontrar una forma de ubicar una de las múltiples entradas a este complejo de búnkeres subterráneos y abrirla. Luego pone Eliminado. Sea proactivo al agregar iluminación en su hardware, es posible que necesite linterna a medida que se adentra más en este edificio, zona o lo que sea. Asegúrelos NVG una vez que haya reconocido él, será el lugar, esperando algunos de los enemigos más duros fuera del edificio 21. Vale, o sea que ya sabemos que la IA va a ser bastante fuerte por lo que nos dice aquí. Y vamos a tener que utilizar accesorios tipo linterna para que nos ayuden con la iluminación. Dice que hay tres entradas y yo tengo una teoría, que os voy a enseñar ahora en imágenes y en vídeo, del último vídeo que subí de las misiones de DMZ. Según esto, hay múltiples entradas a la zona y si os acordáis, con la última misión de DMZ, nivel 3 de la nueva facción, en la que conseguíamos la skin de Zemo, que está bastante chula, tenemos que buscar tres zonas, que eran entradas a los bunkers, que aparecían marcadas, como veis aquí en esta imagen, con un graffiti en rojo. Ahora os enseñaré el vídeo porque hay una zona que sí o sí tiene que ser una de las entradas porque está demasiado currada, no es simplemente una pared como para que esté puesto así en la misión, ¿sabes? Entonces, esta sería una de ellas, que había un graffiti en la zona de Almarra, como veis en el minimapa, sería justo enfrente del edificio grande, donde están los parkings. Pero luego teníamos otra, que esta es la que yo creo más posible de todas, ahora os lo enseñaré en vídeo, como entrada, porque directamente no solo se ve la entrada, sino lo que hay antes. Esta entrada estaría en la parte norte del mapa, justo debajo de un puente, igualmente aparece marcada y se ve como el contorno. Esto era todo lore de la misión. Y por último, teníamos otra que se encontraba en la zona de Roja. Pero vamos a ver ahora el vídeo que os decía yo, porque por ejemplo, la entrada del búnker que hay aquí, debajo del puente, está demasiado bien hecha. Voy a poner el vídeo directamente, de fondo, de lo que subí el desafío. Está demasiado bien hecha como para que sea solo para una misión, ¿no? O sea, fijáis, han roto esta parte del puente, que yo antes no me había fijado que estuviera así, a lo mejor sí, yo no lo vi. Y aquí llegamos a la entrada, donde teníamos que dejar un dispositivo para completar la misión. Quizá esta sea una de esas tres entradas, a lo mejor luego no, no tiene nada que ver con esta entrada. Lo lógico sería que fueran siguiendo un poco la historia de las misiones que vamos haciendo en DMZ. Sería lo lógico, pero como otras veces no ha pasado, imaginábamos una cosa y luego era algo totalmente diferente, como pasó con el complejo de las cuevas que tenemos subterráneas en la zona de Roja, quién sabe. Pero si son esas tres entradas, pues estaría bien al menos conectar un poquillo el lore. Porque si nos vamos a la otra, por ejemplo, a ver, voy a mover aquí esto un poco, más adelante. Aquí tenemos la otra, que estaría en la zona de abajo de Roja. Que si vamos llegando por aquí, a la derecha, vamos a ver ahora como una cochera por donde entra, se agacha. Y al fondo tenemos otra marca roja. Quizá esto pueda ser otra entrada bastante escondida, ¿no? Pero yo creo que la más probable sería la de debajo del puente. Esta no tiene pinta de que vaya a ver una abertura. Luego lo pueden cambiar, pero la otra sí. Así que no sé, puede que sea eso una de las zonas. Vamos a ir leyendo a ver qué nos cuenta, pero puede que hagan eso bien. Vamos a ir directamente de nuevo al blog. Dejamos las imágenes por ahí de fondo. Y vamos a ver qué más nos cuenta. Sale otra imagen que, si os fijáis, parece bastante grande. Si esto está realmente capturado dentro del edificio ese o del subterráneo, no parece que sea una estructura pequeña. No se puede desclasificar más información, dependerá de ustedes. La comunidad descubrir el complejo Cotschei por sí mismo una vez que se pueda acceder a la instalación subterránea durante la temporada 3 recargada. La temporada 3 recargada llega el día 10 de mayo. O sea, lo tenemos el próximo miércoles. Entonces, esperemos que haya alguna cosilla más sorpresa luego con el blog definitivo de DMZ, aparte de los niveles. Pero por lo menos tendremos un poco más de entretenimiento, porque los niveles 1, 2 y 3 duraron apenas 3 días. Y no sé vosotros, pero bueno, sí lo sé porque he hecho varias encuestas en el canal y me habéis contestado. Y la mayoría de gente me ha dicho que no está jugando DMZ, que se hicieron los 3 primeros niveles y no lo ha vuelto a tocar. Y a mí me ha pasado más o menos lo mismo. Como llevo sin abrir DMZ, diría que dos semanas enteras. No lo he tocado para nada, porque no tengo nada que hacer ahí dentro. Y se me hace bastante aburrido, no me dan ganas de jugar. A ver si meten nivel 4 y 5, que al menos me den para otra semana jugando como yo juego, 3 horas al día o así. Yo creo que en una semana me los terminaré seguramente, para subir todos los vídeos. Y ya luego habrá que esperar a la siguiente temporada, que esperemos que hagan un reinicio de todas las misiones. O sea, de todas las facciones, las 4 o 5 que tenemos. Y haya contenido suficiente para toda la temporada, o al menos para gran parte. Porque esta ha estado bastante vacía el contenido. Y sobre todo necesita eso, contenido. Más que en nuevas zonas, si luego no tienen misiones para hacer, pues tampoco va a cambiar demasiado para mí. Pero bueno, vamos a ver si poco a poco le van metiendo cositas. Pero deberían meterle más contenido. Veremos a ver qué pasa en la temporada 4. Si en la temporada 4 no reinician todas las facciones y hacen algo bastante grande. Ya van a ser dos temporadas prácticamente vacías. Y eso no es nada bueno para DMZ. Vamos a ver cómo está este edificio. Si pinta bien, le llamo edificio por lo de edificio 21. Pero esta nueva zona, este nuevo mapa. Ah, aprovecho para comentar que todavía me lo sigue preguntando. Un montón de gente en los comentarios. El problema es que no puedes entrar en el edificio 21 y te pide comprar el Modern Warfare. Es un bug, ¿vale? Lo van a arreglar. Lo han dicho y lo saben. Un bug muy curioso porque ya pasó con Warzone 2 al principio. Que te pedí el Modern Warfare para jugar a Warzone 2. Pero bueno, ni caso. Esperad a que lo arreglen y ya podréis entrar. No hace falta que compréis nada porque es una experiencia gratuita dentro de DMZ. Y dentro de Warzone 2 que es gratuito. Pero sí, estando el error ahí, lleva ya varias semanas. Igual que lo de AMD. Y mucha gente me lo comenta. Todos los días recibo comentarios sobre eso. No os preocupéis que tarde o temprano lo tienen que arreglar. Si no lo arreglan ya esta semana, yo creo que se esperan al parche de la temporada recargada para arreglarlo. Pero lo tienen que meter sí o sí. Por suerte, no hay ninguna misión creo así en nivel 3. O sea, en la nueva facción que te pide ir allí. En la anterior sí. Pero de las nuevas no. Así que tampoco será demasiado problema. Igualmente lo podréis completar cuando lo arreglen en el resto de la temporada. Que todavía queda más de un mes. Así que hay bastante tiempo. Y no sé. Ya más o menos hemos visto lo que trae. Nuevo. Lo único que han anunciado para la temporada recargada. Nivel 4 y 5. Y una nueva zona. Ya está. No hay nada más. Esperemos que salga algo sorpresa la semana que viene. Pero en principio debería ser solo eso. Vamos a ver cómo va todo. No hay mucho más que comentar aquí. Esto es todo lo que sabemos sobre DMZ. Dejadle un buen like para apoyar a la comunidad. Como ya sabéis siempre. Suscribiros para no perderos nada de contenido. Y como siempre. Yo voy a seguir jugando unas cuantas partidas. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!